José Antonio Arcos Benítez, buenas noches, tengo 662 semanas cotizadas, IMSS, dejé de trabajar en empresas privadas en el 2005, tengo edad de 65, tengo que activarme por lo menos un año para tener una pensión, como no tengo signo de interrogación, no sé si es pregunta José, pero lo voy a tomar como una pregunta. ¿Por qué es pregunta Emilio? Mira, este dato es súper importante, ¿por qué las personas no se pensionan de ley 73? Bueno, hay que cubrir tres requisitos, 60 años de edad, más de 500 semanas cotizadas y un punto muy importante, tener vigente la conservación de derechos. Anoten este punto, ¿qué es la conservación de derechos? La conservación de derechos es un periodo extra a la fecha de baja que se calcula de la siguiente forma, y la ley así lo dice, si yo tengo mil semanas cotizadas, ¿cuál fue el ejemplo Emilio? ¿Cuántas semanas serán? Aquí nos dice 662 semanas dejó de trabajar con ese ejemplo, 662 semanas al momento que dejó de cotizar, ¿sí? En el 2005 creo que escuché, entonces, 662 semanas, la ley dice que la cuarta parte de tus semanas cotizadas al momento que te da que te das de baja el régimen obligatorio, será tu conservación de derechos, entonces, dividimos 662 entre 4 y nos da 165.5 semanas, ¿sí? De conservación de derechos. Este dato lo vamos a convertir en años, lo dividimos entre 52, que son las 52 semanas al año. En total nos da 3.19 años de conservación de derechos. Vamos a traducirlo, vamos a traducirlo, si el señor tenía 56 años de edad cuando fue a trabajar, va a tener 59 años y no va a tener derecho a pensión, porque se va a vencer a la edad de 59 años. Si tiene 57 años, su conservación de derechos le va a dar 3 años para que cuando cumpla los 60 va a estar en conservación de derechos. Ahí puede exigir una pensión, ¿sí? Tiene derecho a una pensión. La conservación de derechos hace que mucha gente no se pensione. Y la ley también marca cómo la reactivo a cotizando 52 semanas. Yo les recomiendo que coticen 60 porque el IMSS es muy incisivo y más si piden favor a alguna amistad, una simulación laboral. Lo van a auditar. Es un hecho. Entonces, aquí el señor que hizo el comentario, vale la pena que cotice como trabajador independiente un año, dos meses, un año, tres meses y se pensione. Que traduzca en dinero el tiempo que ya tiene. Tengo un amigo empresario que me dice por ahí que si yo le tengo más miedo al IMSS que a Hacienda, ¿no? Entonces, sí, porque son como tremendos en esta vigilancia, ¿no? Sí, claro. Sí, en cuestión auditoría son muy buenos, pero en cuestión pensiones tienen kinder trunco.